El Estado de Guanajuato ocupa el treceavo lugar en homicidio doloso, reconoció el gobernador Miguel Márquez Márquez. El mandatario estatal resaltó que hay temas de seguridad que deben legislarse de forma inmediata para reforzar la seguridad en el Estado. Ahí están los indicadores muy claros. Guanajuato sigue en el treceavo lugar a nivel nacional en el caso de homicidios dolosos. Y donde insisto, lamentablemente hay temas que se reformar y qué bueno que los diputados están escuchando de viva voz la necesidad de las reformas urgentes en el caso de uso de armas exclusivas del Ejército, en el caso de robo de combustible, que son delitos federales y que ameritan precisamente legislar lo más urgente posible al respecto. Entonces, adelante, ahí están los datos, los números, pero sobre todo que nos ayuden a modificar y a cambiar las leyes. Al ser cuestionado sobre las fallas que tiene el programa de seguridad de escudo y que funcionarios políticos han catalogado como un programa disfuncional, el gobernador dijo que es un tema trillado por algunos partidos. Es nada más trillado que nada, es político, sí. Estamos en el treceavo lugar, le acabo de comentar, en el treceavo lugar, estamos en la media tabla, no es en los primeros lugares. Aún así estamos trabajando, claro que sí, estamos trabajando, es un tema que nos preocupa y nos ocupa y ahí estaremos trabajando coordinadamente. Al respecto sobre los asesinatos de dos ministeriales en Apaseo El Alto, el secretario de Gobernación, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que ya hay detenciones, pero que siguen las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia. No tenemos ese dato, ha habido algunas detenciones alrededor de los hechos y la Procuraduría General de Justicia está integrando las carpetas para poderlas judicializar, todos los que tienen alrededor de este caso. Sí, pero no podría ahorita precisarles si se refieren precisamente a esos hechos. Por la secrecía de las investigaciones de las carpetas en el nuevo sistema de justicia penal, preferiría no adelantarlo hasta que se judicialicen los mismos. Con imágenes de Marco Reyes, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.